Swin de Estelaga 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 Alguna vez has pensado que hay un lugar para vos Alguna vez has pensado que hay un lugar para vos Pero no sabes dónde estás Pero no sabes dónde vas No te dejes llegar por toda la pared Tu vida es una sola, no tienes que disfrutar Solo vívelo hoy en día, no lo dices más No lo dices más Debes aprovechar lo que el mundo te da Sin olvidar que aún existe la maldad Hay mucha gente que destruye a su ser Pero no, no tengo que llevar 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 Yo, yo Yo, yo Y mi canción Y yo Y caminan por la calle tranquilo Y yo, yo, yo Ojo Bajo el sol Caminan por la calle tranquilo Y yo, yo, yo Y yo Pero hay algo más Escupando tu lugar Siempre estás dinero Robando tu tiempo pasa a dañar y pasa a matar Time no destruya la naturaleza La America no mano La America unita Chup куда saciday Indio Shaq y Don Juan Matos Esta nota es para vos Yo he cerrado en la ciudad de Mar del Prata Que contemplo, contemplo rap y televisión acá De Valle Viva, Santa Catalina Playa de Santos, de Santuca y de Santé No nos No, 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 no esạnh allá Ya no, 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 no esạnh allá Yo voy a esa ciudad ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú es guay! En la batería, un aplauso grande para Gaspar. En el bajo, Paz. ¡Julian! Aplauso grande. En la percusión, en su debut, Tercer Mundo, José. ¡Un aplauso grande! ¡Tonk en el saxo! ¡Táganlo más! ¡A mi lado! ¡Gaston Rules! ¡Risby K-Boss! La señorita Shima, en coros. ¡Un aplauso grande! ¡Máximo respeto! Máximo健a. ¡Andalian! ¡Lian,ian,ian,ian! ¡Lii lima la cara allá! ¡Oh, yo, tengo el paño de Amnesty, cómo estállamos! ¡Vuelo!